Toda la música está basada en esta escala. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar así, miren. Vamos a empezar con un poquito de solfeo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. También todos los hombres. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahora vamos al revés. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Estén seguros de que le dan al tono, ¿eh? Si es que por eso le digo que regresense, si no lo alcanzan bien o piensan que está muy rápido, pues otra vez regresen la cinta o el video y vuélvanlo a hacer. ¿Está bien? Vamos a hacerlo otra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, muy bien. Ok. Todos quiero que lo hagan. Pero lo voy a grabar aquí un poquito. Vamos. Le voy a bajar el tono. Uno, dos, tres. Vamos. Todos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Espero que lo estén haciendo, ¿eh? Vamos a subirle el tono un poquito. Vamos. Todos. Todos. Ay. Bueno, otra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y le vamos a aumentar otra vez un tono. ¿Ok? Vamos a ir subiendo a ver hasta dónde alcanzan. Listos. Todos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esto es bien básico, ¿eh? Pero, ¿saben qué? Yo lo estoy tocando con el piano para poderme afinarlo. Lo importante de esto, o el chiste de esto, es que lo puedan cantar sin el piano, sin ayuda. Así es que, para que escuchen el tono en la cabeza. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien. Ok, esos son los ejercicios de hoy. Pero también quisiera dirigirme a aquellas personas que me llamaron. Gracias por enviarme su voz. Muchos tienen lindas voces, ¿eh? Saben que la voz es como, por ejemplo, me gusta compararlo como a un, hacer un pastel. ¿Qué se requiere para hacer un pastel? Bueno, muchas cosas. Lo básico, la harina, ¿ok? ¿Ok? Huevos, leche, azúcar, fruta, muchas cosas que están preparadas para hacer un lindo pastel. Pero, y un rico pastel. Lo mismo la voz. Cuando ustedes me enviaron esas canciones, pensé en toda la herramienta que ustedes tienen. Escuché, y escuché herramienta muy bella, ¿eh? Muchos se afinan muy bien. Muchos sienten la música, que es clave para un cantante. Sienten la música. Muchos de ustedes tienen flexibilidad de la voz. Pero siempre podemos aprender algo. No importa que tan bien cantes, siempre se puede aprender. Hay cosillas que sí noté, afinación de algunos, la flexibilidad igual, que falta ejercicio, pero es algo que se aprende. Y depende en tu habilidad natural también, de lo que, como cantas. Porque hay habilidades naturales que uno ya nace con cierta habilidad. Este, tal vez no pulida, pero tiene toda la herramienta. Así como el pastel, tienes la herramienta de afinación. Ese es uno. Tienes la herramienta de ritmo. ¿Se acuerdan que empezamos con ritmo al principio de la clase? Pues eso es esencial para un cantante, tener ritmo, para saber en qué ritmo. Si es tres cuartos, cuatro cuartos, tres cuartos como estilo vals, pam, 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 pam. Y otros tiempos, ¿ok? Entonces, todo eso son los, la herramienta que necesitas para ser un buen cantante. Y claro que el deseo. A veces han llegado alumnos que cantan y digo, ¿ora qué voy a hacer? Pero me han comprobado mal ustedes. Saben que uno puede estudiar muchos libros. Y yo utilizo muchos libros para educar una voz. Pero no hay nada como la experiencia. Me han enseñado lecciones muy grandes. Por ejemplo, personas que yo decía, esos no van a cantar ni en la otra vida. Pero me han comprobado mal y ahora cantan muy bonito. Entonces, tiene que ver mucho en el deseo de aprender. El deseo que tengan de sentir esa música y de proyectar. Y aunque no vayan a ser profesionales, uno siempre puede aprender para cantar en su casa. Tengo muchos tipos de alumnos. Tengo estudiantes de la universidad. Tengo niños de la escuela. Tengo adultos, algún mecánico que quiere cantarle a su esposa. No todos quieren ser profesional. Entonces, es para todos. Para niños, adultos. Entonces, sí recibí muchas peticiones para que yo les hiciera una evaluación. Y no he tenido tiempo de verlos todos. Pero sí voy a tomarme tiempo. Les prometo que voy a tomar mi tiempo para escucharlos. Y voy a ser muy sincera con ustedes. Entonces, la práctica de estos ejercicios se requiere tiempo. Si haces el ejercicio hoy, ese es nomás el comienzo. Se tardan como 22 horas para que ese ejercicio empiece a trabajar. Así es que 22 horas quiere decir todos los días del mes. Lunes a viernes, 30 minutos, una hora, los adultos. Es algo que si de verdad lo quieren, lo aplican, lo van a aprender y se van a sorprender ustedes mismos. Tengo alumnos que dicen, wow, maestra, yo no sabía que iba a cantar así. Ok, cuando viene un alumno y tiene muchas herramientas, uno empieza a hacer ejercicios y va agarrando forma la voz. También me hicieron unas preguntas. Maestra, ¿qué cree que, qué género me quedaría a mí? Bueno, en primer lugar, no te he escuchado. Bueno, el género que te queda es depende a tu dedicación del estudio para saber cómo va agarrando forma tu cuerda vocal. Hay personas que vienen y dicen, yo quiero ser cantante pop. Y de repente las cuerdas vocales trabajan y de repente empiezan a cantar algo clásico y dicen, wow, yo no sabía que podía cantar así. Pues ni yo tampoco, hasta que uno trabaja la cuerda vocal y va descubriendo las habilidades de esa persona. Bueno, creo que estoy hablando mucho, pero quiero que me hagan preguntas, me manden sus mensajes para poder yo dirigirme a ustedes. Ayer también recibí una pregunta de cómo el vibrato. Vibrato no es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado, pero sí se lleva también un estudio. ¿Qué es un vibrato? Para aquellos que me lo preguntaron y fueron muchísimos de ustedes. A veces cuando uno no respira bien y pone mucha tensión aquí, no sale el vibrato porque estás deteniendo lo que es, está mucha presión. El vibrato, este, si le pregunto a uno de mis alumnos, siempre me gusta explicarles qué es un vibrato. Y todos los que han tomado clases conmigo, ¿qué es un vibrato? A ver, ¿recuerdan? El vibrato son dos medios tonos. Escuchen. Esos son medios tonos. Que se mueven súper rápido. Escuchen. Ese es un vibrato. Así es que empieza muy lento un ejercicio, ¿ok? Y traerlo hacia el frente siempre, así. Por eso me gusta usar y en vez de ooooh, porque la tendencia es de llevarlo hacia atrás. Es aquí. Y, 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 ok. Es, y, 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 y. ¿Pudieron? A ver, háganlo. Esto es para aquellos que me dijeron que no tenían vibrato. ¿Y qué es vibrato? Son dos medios tonos que se mueven muy rápido para formar esa vibración que uno necesita para cantar, este, canciones, este, de solista, para grabar. Entonces, por ejemplo, ¿Escuchan el vibrato? Ahí está. ¿Ok? Entonces, pero el vibrato no es algo que dice uno, bueno, le voy a hacer... No, no, este es solo un ejercicio para que ustedes sientan todo lo que está pasando cuando uno forma esos dos medios tonos. Así que quiero que lo hagan todos aquellos que dicen que no tienen vibrato. Hagan ese ejercicio todos los días. Van a ver que va a mejorar ese vibrato. Después hablamos de más cosas. Otra de las preguntas que me hicieron es, maestra, ¿cualquier persona puede aprender a cantar? Bueno, sí, cualquier persona puede cantar. Bien, o tal vez mal, no, pero este, cualquier persona puede aprender a cantar, pero es como todo, hay que ser realista. Hay personas que ya nacen con esa habilidad, nacen en familias que todos cantan y ya están como entrenados a escuchar la música. Pero eso no quiere decir que las personas que no tienen esa experiencia no pueden aprender, porque como les dije anteriormente, me han probado mal algunos alumnos que yo pensé que no iban a cantar. Claro, tal vez no cantan tan bien como alguien que les nace cantar, tal vez no, pero pueden llegar a cantar muy bien. ¿Está bien? Bueno, así es que sigan estudiando, nunca saben qué van a descubrir en sus voces. Vamos a hacer otro ejercicio, ahorita, todos, todos juntos. Ya hablé muchísimo, ya contesté muchas preguntas. Síganme haciendo preguntas y yo se las voy a contestar. Y mañana a las ocho y media también los espero en la noche, ¿ok? Esta noche voy a hacer puntual, ocho y media, dije ocho y media y ocho y media va a ser. Así es que vamos a hacer un ejercicio más, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio que es, es así. Y con ese ejercicio los voy a dejar, pero es un ejercicio de flexibilidad. Ok, vamos a hacerlo otra vez, ¿ok? Porque se me apagó aquí la máquina, pero ya la volví a prender. Listo, vamos. Ok, ahora vamos todos los hombres. Muy bien. Ok, otra vez. Todos. ¿Listos? Y ahora todos los hombres. Ok, vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a hacerlo en O. Pero visualicen esa O aquí. O, en vez de O, es O, hacia el frente. O. ¿Listos? O, 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 o. No tengan pena, ¿eh? Vamos, todos. Muy bien. Con eso me voy a despedir hoy. Sigan con sus preguntas y se las tengo una respuesta para mañana. ¿Está bien? Así es que se despide de ustedes, su amiga, su maestra en online, Marta Chávez. Así es que todos aplaudir, todos. Gracias, ¿eh? Ritmo. Ritmo.